Estoy en el stand de Bora y he visto una de las piezas que ya había visto por internet, pero hoy la ha podido ver delante de nosotros. Es la nueva... Hay mucha gente en la feria, no te preocupes. Es el nuevo fregadero. Mira, acércate un poco, es que la ven, que quiero que lo vean. Tiene una cosa que me parece que todavía no había visto nunca. En el perímetro tiene una zona que sale agua. Con una pulsación de 3 segundos echa un poco de agua y con una pulsación más larga, durante 15 segundos hace un lavado especial del fregadero. Además, está hecho en un material que el agua, ella sola, poco a poco, poco a poco, se va yendo y se va secando. Pero seguro que lo quieres ver, ¿verdad? Mira, da un poco para atrás para que se vea ahí. Ahí queda todo el agua, se limpia completamente y tienes el fregadero limpio. Como te digo, con una pulsación larga, cae agua durante 15 segundos y hace una limpieza completa. Y luego ahora viene el grifo. El grifo viene con un modelo. Y aquí también puedes colocar la temperatura, puedes ver la temperatura. Si lo giras para este lado, va un poco más atemplada, va cambiando y acaba en rojo. Y sale realmente caliente. Y en el otro lado, se va hacia frío. Queda ahí. Eso es. Dos piezas que tendrán un precio de mercado aproximadamente de unos 1.500 euros. Lo cual me parece una pasada para todas las funciones que tiene. Aquí estamos, me gusta mejorar.